Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Debido a que somos criaturas de Dios que es amor, nacemos con la capacidad y el deseo de amar y de ser amados. Y es solo en la medida en que nosotros sentimos el amor de Dios y dejamos llenar nuestro corazón de su amor, que podemos realmente ser felices. Ahora bien, lo más grandioso del amor de Dios es que no tenemos que hacer nada para ganárnoslo. Él nos ama por lo que somos, Él nos ama por lo que Él es. Somos sus hijos, tú eres su hija, tú eres su hijo y Él es tu Padre Celestial. Él es nuestro Padre y Él nos ama porque somos fruto de su creación. Él nos ha creado y nos ha creado para estar en una relación de amor con Él. Es posible que en tu relación con los demás hayas tenido que actuar de cierta manera para ganarte el amor de otros. Mas no es así con Dios. Su amor es siempre gratuito. Su amor es incondicional. Él no ama muchas cosas que hay en mí. Él no ama el pecado que quizás hay en mí, pero nunca deja de amar al pecador. Por eso Dios siempre está trabajando con nosotros para transformarnos completamente de tal forma que nuestra vida pueda reflejarlo a Él. Pueda reflejar su gloria, pueda reflejar su poder, pueda reflejar su luz, pueda reflejar toda la bondad que hay en Él. Déjate hoy amar por Dios. Él te encuentra donde estás y te lleva donde tienes que estar. Lo más importante es, déjate amar por Él y deja que el amor de Dios te cambie y te haga una mejor criatura cada día de tu vida. Hoy el Evangelio está tomado en San Mateo, en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. No hay duda que una de las áreas de mayor conflicto entre los líderes religiosos y Jesús tenía que ver con la práctica del sábado. Sí, el sábado, recordemos, para los judíos era un día de descanso, era un día consagrado al Señor. Y hoy vamos a encontrar en este texto cómo los fariseos, los líderes religiosos, acusan, denuncian a los discípulos de Jesús porque según ellos, según la interpretación de ellos, estaban quebrantando la ley. Esto fue lo que pasó. Jesús, sus discípulos, se encontraban atravesando por un campo sembrado de cereales. Lo cual era una cosa muy normal en esa cultura en tiempos de Jesús. Había muchos campos de sembrados de cereales a lo largo del camino. Y esto era muy común, especialmente durante la primavera, hacia mediados del verano. Así que los discípulos iban caminando en medio de este sembrado de trigo, cuando de pronto sintieron hambre. ¿Y qué hicieron? Lo que a lo mejor yo hubiera hecho. Y fue simplemente recoger unas cuantas espigas de trigo para comer de sus granos. Eso fue suficiente para que los líderes religiosos de inmediato saltaran y denunciaran. Es decir, hicieron conocer su reproche ante la acción de los discípulos. Recordemos, estos líderes religiosos no estaban nunca para ver lo bueno, sino siempre para ver lo que para ellos era una equivocación y poder así siempre criticar. Y por eso hacen esta denuncia. Y escuchemos lo que estos hombres fariseos van a decir a Jesús. Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado. ¿Y qué hace Jesús? Defiende a sus discípulos. Y los defiende con dos pasajes bíblicos que son contundentes y que quiere llevarlos a ellos a reconocer que lo que los discípulos estaban haciendo realmente no era quebrantar la ley del sábado, porque ellos no estaban haciendo algo que estuviera en contra de ese día de descanso. Jesús los lleva a entender una verdad que ellos no querían ver, no querían reconocer. Y es que las necesidades humanas y el bienestar humano estaba por encima incluso de la misma ley. Y para ello, ¿qué hace Jesús? Se remonta a un episodio que podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 21, cuando en cierta ocasión David, que está huyendo de Saúl, eventualmente llega a la presencia del sacerdote Aimelec, allí en el templo, y le pregunta si tiene algo de provisión a la mano para él y sus hombres. Y lo único que había era pan consagrado a Dios por los sacerdotes, claro. Y este pan solo era permitido que lo comiera el sacerdote. Sin embargo, ante la necesidad de David y sus hombres que tenían hambre, ¿qué hace el sacerdote? Les da el pan consagrado. Ese es el primer episodio del cual Jesús hace referencia. Qué interesante Jesús, cómo conoce las Escrituras. Y él no se basa en argumentos superficiales, no. Él va a las Escrituras. Y también coloca otro episodio muy interesante. Y dice Jesús, ¿o no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado, aunque no descansen el día sábado? Claro, es que un sacerdote en esa cultura, en ese momento, no descansaba el día sábado. De hecho, hacía lo que no podían hacer los demás un día sábado, que era preparar los sacrificios, la matanza de los corderos, y, por supuesto, quemarlos, ¿no? Esto era considerado trabajo. Sin embargo, el sacerdote lo hacía, porque era el que lo tenía que hacer. Era una excepción de la ley. No estaban cometiendo ningún pecado al estar en el templo preparando el holocausto que se ofrecía en ofrenda a Dios. No, esto era parte de lo que le tocaba hacer. Es como un sacerdote, ¿no? Que nos toca trabajar un domingo, pero estamos cometiendo un pecado. No, por supuesto que no. Así Jesús hace esa referencia con estos dos episodios para darles a conocer a ellos que la interpretación que ellos están haciendo de la ley está muy equivocada. Y no solamente eso, no solamente la interpretación de la ley, sino la motivación. ¿Por qué? Porque detrás de esa ley de Moisés, la motivación principal era la misericordia, la compasión. Esto era lo más importante. Y es lo que Jesús les va a decir posterior a esto. Dice Jesús, ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Y dice Jesús, si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Jesús cita, o sea, 6-6. Pero lleva a entenderles a ellos que lo más importante, lo que más le agrada a Dios, más que cualquier otra cosa, más que cualquier sacrificio, es la misericordia. Esto es lo más importante. Ya el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8 y siguiente, nos va a decir lo siguiente. El Señor te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Óyelo bien. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y dice allí el profeta, que actúes con justicia, que practiques la misericordia y vivas humildemente obedeciendo a Dios. Que practiques la misericordia. Es que eso era más importante que cualquier otra cosa. Por encima de esa ley de Moisés estaba el bienestar del ser humano. Por eso Jesús dice, y qué hermoso, me encanta esta defensa que hace Jesús de sus discípulos. Es poderoso lo que Jesús dice. Si ustedes hubieran entendido, es que ustedes creen que conocen la ley, pero realmente no la conocen. No han entendido realmente el significado profundo de la ley. Porque si hubieran entendido esto, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Jesús sale en defensa de sus discípulos. Y les hace ver que realmente ellos no han cometido ninguna falta. Porque ellos lo que estaban haciendo simplemente era saciarse. Porque tenían hambre. Eso era todo. Es que tenían hambre. Y la ley, ya lo decía en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 23, ya la ley de Dios hablaba sobre esto. Ellos no estaban robando. Porque la ley decía que si tú pasabas por medio de un sembrado y tenías hambre, podías recoger y lo que pudiera caber en tu mano era suficiente. Si cogías más, ya era robar. O sea, que la acusación no es que están robando, sino que ellos estaban quebrantando una ley. Pero no lo estaban haciendo porque tenían hambre. ¿Sí? Y la necesidad humana estaba por encima de la ley. Y está por encima de la ley. Esto es lo más importante, que nuestro bienestar está por encima de cualquier costumbre, tradición o ley. Esto es lo que el Señor nos quiere hoy mostrar a cada uno de nosotros y que en la ley misma lo más valioso, lo más importante es practicar siempre la misericordia. Últimamente a eso vino Jesús, a practicar la misericordia. Muchas veces Jesús también fue acusado, denunciado por los líderes religiosos de quebrantar el sábado simplemente por hacer el bien, simplemente por practicar la misericordia. Ojalá el Señor hoy nos ayude a entender realmente en qué consiste este caminar cristiano, que de pronto dejemos de ser tan fariseos, de condenar tanto a la gente y empecemos a ser más como Jesús, a practicar la misericordia, a ser condescendientes, a ser buenos, a ser el bien, a ayudar a la gente que está con necesidad, a no ser indiferentes ante las necesidades de los demás, a no estar pretendiendo condenar a todo el mundo, sino que por el contrario podamos llenarnos de ese corazón misericordioso de Dios para practicar la misericordia y ser más como el Señor. Jesús lo fue. Que no nos olvidemos de practicar la misericordia porque últimamente es lo que más le agrada a Dios. Que tú y yo seamos personas misericordiosas, que podamos ver la miseria del otro y podamos salir al encuentro de esa miseria para aliviar ese dolor, para aliviar esa pena, para aliviar esa escasez, para aliviar ese vacío, para aliviar esa enfermedad, para aliviar esa pena, para hacer la presencia de Dios ante esa persona que necesita de nosotros. Que Dios llene tu corazón de Él, te haga misericordioso y nos ayude a todos a practicar misericordia y recibe su bendición hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!